Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo desde México. En este video voy a resolver algunos ejercicios para calcular los gramos de soluto en algunas soluciones. Y en este tema, tres palabras son las que se presentan con mucha frecuencia, que son solución, solvente y soluto. Y rápidamente, con un ejemplo, los voy a explicar esos conceptos. Por ejemplo, imaginemos un refresco. Un refresco está formado por varios ingredientes. El ingrediente más importante para un refresco es el azúcar y el agua, además de otros químicos. Bueno, el azúcar y los químicos se consideran soluto. Y el agua en un refresco es el solvente. Soluto se refiere a aquella sustancia o sustancias que está presente en menor cantidad. Y solvente es la que está generalmente presente en mucha cantidad. En un refresco, el agua es el que predomina. Predomina siempre el agua. Hay una mayor cantidad de agua. Y aunque los refrescos también tienen mucha azúcar, que son los solutos y muchos químicos, están presente en menor cantidad que el agua, que es el solvente. Solvente generalmente siempre es el agua. Y solución es la suma de soluto más solvente. Es decir, los químicos y el azúcar, que son el soluto, más el agua, que es el solvente, nos da la solución, que en este caso es el refresco. Y el ejemplo uno dice lo siguiente. Nos dice que hay que calcular los gramos de soluto. Bueno, vamos a poner los datos que nos da el problema. Gramos se refiere a masa. Y soluto lo identificamos. Esto es la incógnita que hay que averiguar. La masa del soluto. Los gramos del soluto. Si tenemos 350 gramos de agua. Acuérdate que el agua es el solvente. Y el problema si nos da la cantidad. 350 gramos de agua, que es el solvente. Nos pide la cantidad de soluto en gramos y nos dice que todo esto se prepara con una solución de sulfato al 15%. Siempre el porcentaje que nos dé el problema, que en este caso es el 15%, siempre los porcentajes, tú vas a darte cuenta que son números pequeños. Por ejemplo, aquí nos da un 15, a veces nos va a dar un 20, un 25, un 5, un 8, un 2%. Es muy difícil que nos dé un porcentaje muy grande. Siempre el porcentaje está referido al soluto. Entonces, esto es 15% de soluto. Además de que el problema decía que 15% de sulfato. Siempre esos nombres raros en química hacen referencia al soluto. Ya con esto vamos a proceder sencillamente con una regla de 3. Una regla de 3 es un arreglo numérico. Es una fórmula, pero se hace un poquito más a razonamiento. Pongo esta línea y dos flechitas. Vamos a poner 4 cosas. 4 dígitos. Fíjate. Tenemos el porcentaje. El porcentaje es de soluto. Vamos a hacer lo siguiente. Y tenemos la masa del solvente. Siempre en una regla de 3. En una columna debes de poner algo del mismo tipo. Por ejemplo, aquí podemos poner las masas y aquí los porcentajes. O al revés. Aquí los porcentajes y acá las masas. Es indistinto. Voy a empezar acá poniendo las masas. Y la única masa que tengo es 350 gramos. Como tú observas bien, 350 gramos es del solvente. Estos son los gramos. Y acá vas a poner el porcentaje de esa solución. 350 gramos es de solvente. Pero si yo quiero acá el porcentaje, no tengo el porcentaje del solvente. Tengo el del soluto. Bueno, no hay problema. La suma de los dos porcentajes debe de dar siempre 100. Si tú tienes el del soluto, que es 15. ¿Qué número te falta para llegar al 100? Pues el 85. Ese va a ser el porcentaje que por una simple resta podemos sacar. Lo repito. Tenemos la masa del solvente. Son 350 gramos. Y a él le corresponde su flechita con el porcentaje del solvente. Pero el porcentaje del solvente no lo tenemos. Entonces, a 100% le restas el del soluto y te da el porcentaje del solvente. Ahora, aquí voy a poner el porcentaje del soluto, que sí lo tenemos. 15%. Ya sabes que 85 más 15 me da 100. Entonces, este 15% del soluto me va a dar la masa del soluto. No la tengo, pero ya se formó la regla de 3. Acuérdate que siempre son 3 dígitos y una letra que es la incógnita. Y siempre vas a multiplicar los números en diagonal. ¿A qué me refiero? Tú no puedes multiplicar 85 por M, porque esta es una letra. Pero sí puedes multiplicar estos que son números. Multiplicas en diagonal y divides entre el número que te sobró. 350 por 15 entre 85 con la calculadora científica. Y eso nos da aproximadamente como respuesta que la masa del soluto es de 61.7 gramos de soluto. Que el problema decía era el sulfato. Así de sencillo podemos determinar la mayoría de las veces el soluto en una solución. Vamos al ejemplo número 2. Para el ejemplo número 2, el problema nos dice que tenemos una masa de agua y nos pide además calcular los gramos de soluto. Ponemos los datos, la masa del soluto es igual a la interrogante, el signo de interrogación. Es lo que nos pide. Si tenemos 15 gramos de agua, es la masa de agua. La ponemos como solvente o disolvente. Y son 15 gramos de agua, solvente. Si la solución a preparar es cloruro sódico, fíjate ese es el nombre raro, entonces va a ser el soluto. Además de que nos da el 12%. 12% y va a ser de soluto. Ya que tenemos estos datos, hacemos el arreglito para la regla de 3. Y acuérdate que yo siempre pongo aquí la masa y acá el porcentaje o los porcentajes. Empezamos. Pongo aquí mi solvente. La masa del solvente son 15 gramos. Y acá pongo el porcentaje del solvente. Acuérdate que el solvente es el agua y es lo que está en mayor proporción, pero no tengo ese porcentaje de solvente. Pero a 100, a 100% que es todo, restale el porcentaje del soluto. Es decir, 100 menos 12 y nos da 88. Así lo vamos a sacar en la mayoría de las veces por una resta. Esto ya es el porcentaje de solvente del agua. Ahora el del soluto lo pongo abajo. Y puedes darte cuenta que 88 más 12 me da 100%. Y este 12% que es de soluto, a la derecha, a la izquierda, me va a dar la masa del soluto. Multiplicamos 15 por 12 y lo que nos dé entre 88. Y al hacer esa operación, 15 por 12 entre 88, nos da como resultado 2.04 gramos de soluto. Que en este caso, el enunciado decía que era cloruro sódico. Esta es la respuesta para el ejemplo número 2. Y finalizaré este video con el ejemplo 3. Dice que calculemos ahora los gramos de agua. Entonces, como es el agua, va a ser el solvente. Eso es lo que ahora vamos a determinar. La masa del solvente, que es el agua. Así nos lo indica el problema. Sí deben de añadirse 16 gramos. Como son gramos, sabemos que es una masa. Y si te das cuenta, nos da una fórmula extraña. Bueno, cuando te da una fórmula extraña, es el soluto. Y en esta ocasión, dicen que de esa fórmula extraña, que es el soluto, la masa son de 16 gramos. Además, nos dicen que se requiere preparar la solución de azúcar al 20%. Bueno, acá ya el problema al último nos dice que es el azúcar. Entonces, esa fórmula que ves muy larga era el azúcar. Y acuérdate que siempre el azúcar o la fórmula rara es el soluto. Por lo tanto, el 20% corresponde a la azúcar, que es el soluto. Hacemos el arreglo numérico con las flechitas y vamos a preparar. Acuérdate que yo aquí en los ejemplos 1 y 2 ponía la masa del solvente, pero no la tengo ahora la masa del solvente. Por eso difiere este ejemplo 3 en el 1 y en el 2. Como aquí yo tengo que poner la masa del solvente y no la tengo, voy a poner la m. Es decir que acá ahora va a estar la incógnita que vamos a calcular. La masa del solvente con su porcentaje del solvente. Pero no tengo el porcentaje del solvente, tengo el porcentaje de soluto. Entonces, siempre a 100% le restas el porcentaje que te dan y a 100 le quitas 20% nos da 80% de solvente. Y nos va a dar la masa de solvente. Acá pones el porcentaje menor, el del soluto. Y acá pones la masa del soluto, que en esta ocasión si nos la da y son 16 gramos. Ya tengo esos 3 datos, checamos que 80 y 20 efectivamente dan el 100%. Y aquí ahora no vamos a multiplicar así, porque tengo una letra. Tengo que multiplicar así, porque son dos números. 80 por 16 entre el número que sobró. 80 por 16 entre 20. Y me da que la masa del solvente, es decir, la masa del agua, es igual a 64 gramos. Y podemos poner la fórmula H2O. ¿Cómo sabemos que estamos bien? Casi siempre la masa del agua va a ser mayor a la masa del soluto. Y efectivamente, 64 es mayor a 16. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas a este canal de Manuel Asesorías. Además de que lo compartas y le des like. Aquí te anexo en pantalla, estas otras imágenes. Dale click y te llevará en automático a otro de mis videos con temas relacionados para que tengas ejercicios paso a paso que practicar. Te envío saludos desde México. Te envío saludos desde México.